Ahora si vamos a iniciar el avión, este avión forma parte de Flaming Cliffs que es un paquete de módulos que no podemos cliquear la cabina por lo tanto es un poquito más fácil de poder encender, así que bueno para encender el avión lo que vamos a hacer es primero darle energía, esto lo hacemos con Shift y la tecla L y es Shift derecho, mucho cuidado con esto, entonces Shift derecho derecho L, como puedes ver ya le di energía, ya tenemos un poquito más de vida en lo que sería nuestro avión y lo que vamos a hacer también es presionar Shift y la tecla de inicio, esta tecla se encuentra arriba de las flechas de tu teclado, se llama Home si tienes tu teclado en inglés o inicio y esto lo que nos va a permitir es encender ambos motores, aquí tenemos las agujas que son dos pero tenemos una debajo de otra y de esta forma ya estamos encendiendo los motores para poder pues despegar y hacer lo que nosotros queramos entonces tenemos que esperar a que las agujas lleguen a un punto donde se estabilicen y estas luces van a apagarse, una vez que las agujas ya se estabilizan un poquito antes del 4 entonces ya estamos listos para poder hacer taxi, como puedes ver incluso lo que sería nuestro HUD ya lo tenemos presente y ya estamos listos para hacer taxi es así de simple porque este es un avión muy sencillo y simplemente es una introducción a DCS, entonces lo siguiente que vamos a hacer es cerrar la cabina, no le podemos dar clic por lo tanto vamos a presionar control izquierdo y la tecla C y de esta forma la cabina va a cerrar y ya estaría, ahora si es de noche y necesitas un poquito de luz puedes presionar la tecla L y vas a tener estas luces un poquito dentro para que veas mejor los instrumentos los instrumentos ya los vamos a ir viendo más adelante, ahora como puedes ver de momento tenemos las flaps puestas así que bueno voy a presionar F para subirlas y aquí nos indica la posición de las flaps, si tenemos la primera posición que sería esta rayita que va a prender a continuación esta, si presiono SHIFT y la F tenemos las flaps en posición de aterrizaje que sería con las dos luces prendidas, ahí está y si vuelvo a presionar F bueno pues las voy a subir porque aquí las tenemos, presiono otra vez F y las tengo subidas, perfecto también con la tecla B voy a poner los frenos, los frenos los puedes ver si te asomas, son estos que tenemos aquí, entonces si presiono B los voy a ocultar y ya estaría, ya estamos listos para hacer taxi, entonces para poder despegar vamos a presionar F10, vamos a hacer un poquito de zoom y vamos a buscar donde tenemos nuestro avión yo aquí por ejemplo tengo mi avión que es de color blanco, es el SU-25T y nos encontramos de momento en esta base de Cobuleti entonces como es un tutorial muy simple lo único que voy a hacer es que voy a tomar esta pista de taxi, voy a entrar a la pista y simplemente voy a despegar así que vamos a hacerlo, por lo tanto lo que tienes que hacer es poner un poquito de potencia, tienes que esperar un poquito a que suba aquí la potencia del motor empiezas a subir, ahí está y vamos a hacer taxi, vas a usar los pedales para poder controlar el avión y por cierto si tú no tienes pedales no te preocupes, también puedes bindear una tecla que si no me equivoco, ahí está, es la tecla X y la Z con la Z y la X puedes controlar también los pedales en caso de que tú no tengas algunos así que bueno, ahí está, lo estoy controlando nos habla un poco el ATC de Cobuleti, no le vamos a hacer mucho caso porque simplemente es una introducción y bueno, nuestro trabajo consiste en llegar a la pista, voy a llegar yo por aquí aunque realmente lo ideal sería llegar hasta el fondo ten cuidado con la palanca de gases, no pongas demasiada potencia donde no es necesario y para frenar recuerda que puedes ir presionando la W, la W son los frenos son frenos que no tienen mucha potencia así que ten cuidado entonces aquí estamos entrando a la pista, vamos a ver, estoy aquí a punto de entrar lo puedo comprobar si presiono F10, ahí estamos, perfecto y también puedes presionar F2 para la vista externa entonces yo aquí por ejemplo estoy, voy a frenar y ahí lo tenemos perfecto, entonces lo que vamos a hacer es tomar la pista hacer la última configuración que necesitamos para despegar y pues subir al aire así que bueno, vamos a tomar pista ponemos un poquito de potencia tarda un poquito en arrancar así que no te desesperes no pongas potencia al máximo verificamos que no venga ningún avión obviamente esto en un servidor lo tienes que hacer con más cuidado y con más procedimientos y bueno, nos vamos a alinear dentro de nuestra pista ahora en este caso no traemos armamento, no traemos nada así que no necesitamos hacer mucha configuración entonces voy aquí a poner el avión se recomienda que pongas unas flaps a nivel 1 si es que vas un poquito pesado pero en este caso como no traemos ningún armamento no traemos nada, no vamos a poner las flaps así que en este caso las voy a quitar y lo único que vamos a hacer es despegar ¿cómo vamos a hacerlo? bueno, pues simplemente vas a poner los frenos que puede ser con la W vas a poner potencia máxima y cuando llegue más o menos al 6, al 7 vas a soltar los frenos y el avión va a empezar a moverse controla un poquito con el timón este movimiento que tiene el avión para que vaya derecho y lo que vamos a hacer es que vamos a llegar a este numerito que aparece en la parte de arriba queremos llegar más o menos a 300 que es donde vamos a querer despegar ahora aquí voy un poquito descontrolado por estar hablando pero vamos a llegar a los 300 km por hora y ahora sí vamos a empezar a subir un poco simplemente jala hacia atrás el joystick un poquito y ya estás en el aire después como ya vamos en el aire vamos a presionar la tecla G y ahí está, subimos el tren de aterrizaje en caso de que hayas puesto las flaps también lo vas a subir y ya estamos volando ya estamos volando así de simple ¡Gracias! ¡Gracias!